Comenzamos nuestra visita a Oiz y lo hacemos entrando por el puente de Auzola o Videlepu, un puente medieval sobre el río Irati. A Oiz es un municipio-isla porque está rodeado en todo su término municipal por otro municipio, en este caso por el Valle de Longuidad. Conociendo esta curiosidad nos adentramos en esta villa con Carlos para perdernos por su casco antiguo. ¿Y por el casco viejo de Oiz qué nos podemos encontrar? Bueno, pues un delirio para cualquier visitante. Hay múltiples ejemplos de arquitectura civil popular, de finales de la época medieval, del siglo XVI, de grandes portaladas, algunas de medio punto, otras apuntadas. Y llaman la atención, por ejemplo, esta calle arriba, la de las Heras, la calle del Molino o la del Trinquete. Y otro de los edificios civiles de Oiz, por ejemplo, es esta casa de Argamasilla, ¿no? Sí, el Palacio de Argamasilla sin duda es el ejemplo de arquitectura civil más bonito que existe aquí en la villa de Oiz. Un edificio renacentista con una galería adornada con platería y unas vidrieras azules muy vistosas. Y hacemos un alto en el camino para visitar el Betihai, fundado en 1841 y donde nos van a preparar la costrada, el postre típico de Oiz. Fernando, ¿cómo se hace una costrada? Bueno, pues la costrada se hace con huevos. Ocho huevos, azúcar, harina, mantequilla y manteca para elaborar una masa bizcochada que mezclaremos en capas junto con una crema pastelera hecha previamente. Y ya solo queda meterlo al horno. Ya han pasado los 40 minutos y ya está la costrada hecha, ¿no? Sí, ahora ya está para comer. Listo para comer este dulce, este postre típico que los agoizcos siguen haciendo en sus casas pero que no se encuentra en ninguna tienda. Y con el estómago lleno nos acercamos a visitar el monumento artístico e histórico de más valor de Oiz, la Iglesia de San Miguel. Y estas son mis dos manos. A través de un espectáculo de luz y sonido vamos conociendo esta iglesia y sus tesoros. Me llamo Juan Yancheta. Y es la voz de Juan Yancheta la que da la bienvenida al visitante. Este escultor del siglo XVI fue el autor del retablo, una de las mayores reliquias que podemos encontrar. Es un retablo romanista, como digo, de un escultor que es el mejor discípulo del gran Miguel Ángel italiano. Pero además del retablo bien de interés cultural, en esta iglesia de San Miguel podemos encontrar una de las pilas bautismales más espectaculares de toda Navarra. Y terminamos nuestra escapada acercándonos hasta la Casa de Cultura, ya que Oiz cuenta con muchos grupos culturales. Anguilo Erreca, Vila Quetá, pero hay muchos más. Con motivo del Día de la Mujer habéis organizado esta exposición, ¿no? Sí, esta exposición la organiza Cultura, la expone y luego desde la Comisión de Igualdad, que están todos los grupos culturales, vamos a hacer una vea de teatro. Distintas actividades y curiosidades que podemos encontrar en la Villa de Ahoiz.